me preguntaron sobre un calentador que tiene un sistema de complicación de alajá muy fuerte ¿qué es? usted cuando pone el agua es en un lugar plástico, no necesita tenerla el agua pasa adentro solamente cuando usted pone la electricidad, pasa de un lugar, una olla, un tubo de ahí pasa el agua, va a calentar, después sigue el sal, ahorita, si usted no pone la electricidad para meter la electricidad no puede mover nada, si no puede usted llegar al lugar de la agua, de donde calentar, no llega el agua ¿qué quiere decir? si usted va a poner este calentador adentro del migré, ¿qué va a pasar? el agua del migré no va a tocar el lugar de metal, el lugar principal que necesita, el agua del migré no toca entonces ¿qué hacemos? si necesita para hacerlo bien, necesita meter la electricidad, de ahí poner una migré este no puede ser, entonces ¿qué hacemos? ahorita pidieron al mecánico de abrir, no, es una... está cerrado, está cerrado, cerrado, no hay nada que hacer hay algunas personas que decidieron de la cable, cortar la cable y hacerlo nuevo y Udi, a muchos dicen que no sirve nada, porque el cable no es, no es Kelly o no Kelly, no depende de la cable lo que hacemos en este caso es, esta pregunta le gustó, esta pregunta bonita la respuesta es así, primero hacer la cosa simple, que todos saben, adquirir un goy y pedirlo de las préstamos para 15 años no más de 15 años suficientes, seguro que este calentador no va a funcionar más de 15 años y así terminamos el asunto, esta, la lógica hay que hacerlo, este primero que necesita hacer, pero mi opinión, este calentador no considera Kelly ¿qué quiere decir? al lugar de, porque no puede tocar, no puede llegar, el agua solamente cuando está, la electricidad pasa ahí solamente el agua no considera Kelly de necesidad de vida es verdad, mucha gracia, pero pensar, poquito paciencia, hasta yo, va a tomar pruebas y todos, de este asunto si una persona escuchó una respuesta sobre esta pregunta, muy nueva para mí hacer el favor de decirme, para cuál escribir la respuesta yo quiero también traer que otras opiniones dijeron sobre este tema ahorita, otra vez, preguntaron, muchas veces, va a restar, poquito cansado, pero tengo que contestar bajuré, yeshiva, de Eret y Israel, preguntaron de Eret y Israel, ¿cómo necesita hacer pedir Hanukkah? les voy a explicar un asunto que necesitas saber no puede ser, no es lógica, de poner dos Hanukkah en el mismo lugar, según el Sefaradim ¿qué es el Sefaradim? ¿qué dice? ¿por qué no puede poner dos? si pones dos, usted no sabe cuántos días es de Hanukkah, si es día primero, segundo o tercero este, por este motivo, nosotros, perdamos, ¿cuánto aprendemos? uno, uno una Hanukkah en la casa, también nosotros queremos de todos los hijos prender ahora no puede, ¿por qué la alhaja está prohibido? ¿por qué no va a conocer cuántos días estarán en el día de Hanukkah? si va a prender tres, cuatro Hanukkah, hay ahí, treinta velas, ¿qué hacemos con este? entonces, una Hanukkah, si es una Hanukkah, ellos prender en la yeshiva de trescientos Hanukkah en el mismo lugar, tú lo hasado en el meshiva de la paladino, puede ser entonces, ¿qué necesita hacer en este caso? si no hay otra forma yo no puedo decir la forma que es la haja es la Hanukkah es la mitzvah de la casa no mitzvah particular de la persona como dice el avasurdo a norma, si el esposo prendió en el caso que se da la esposa donde está el reloch, otro reloch, otro reloch, otro país porque es mitzvah de la casa esta casa de ella está bien entonces qué necesita hacer en este caso tomar una persona de esas que nazis pedirlo si él puede prender con usted una moneda y salió de Jehová con este si la casa de usted su papá prendió y si no con la prita que usted dio alas eskénadi de prender pero prendió mucho que hoy no es que no sé todo es bueno no, eso es lo que si me ha ¿no es que no se descarga